Vive con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto E, calidad duradera, precio para todos. Y programas de magíster y diplomados de la Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Presentan Deportes Más que Fútbol. Deportes Más que Fútbol Nos vinieron a contar del drama que estaban viviendo respecto de este doping positivo que había dado Paola de acuerdo a un laboratorio colombiano. Bueno, pasó el tiempo y hoy día todo eso no era efectivo. ¿Cómo estás? Bueno, ahora mucho mejor. La verdad que la situación fue bastante compleja porque partimos del escenario en que nadie nos creía. Nadie confió en nosotros. Nos dieron todas las entidades deportivas vuelta a la espalda porque se declaraban entidades neutrales. A ellos este tema no le competía, así que pasaba en manos de nosotros buscar esta lucha y empezar a buscar a las personas claves que nos pudiesen ayudar en todo esto. ¿Quién te dio? ¿Cómo recibió la noticia? ¿De qué forma? No sé, imagina, la recibieron muy bien, pero ¿de qué forma la recibieron? Recuerdo que fue un martes porque tenía clases en la universidad y me mandó un mensaje en él y de manera paralela a Gonzalo. Él me dice, oye, en él nos está citando una reunión, era a las 9 de la noche. Y yo le digo, chuta, algo dijimos, tenemos que ir. Nos irá a decir, oye, tengan más cuidado con la manera de expresarse frente a las cámaras. Y no era eso. Llegamos allá y nos entrega la notificación y yo le digo, esto es una broma. No, me dice. Y en el acto Gonzalo llama a una médico amiga de nosotras y le pregunta por la sustancia. Y ella nos dice, Paola, no entiendo nada, es una sustancia que no te podría beneficiar en nada. Y empezó a leer que estaba en lo cítrico y ahí surgió toda la duda y tuvimos que empezar a indagar de qué se trataba. Bueno, recuerden el hashtag para comentar DMQF-PaolaMuñoz. Gonzalo, ustedes no cejaron en demostrar la inocencia de Paola y que se restituyera no solamente la mayoría de oro de los Juegos Sudamericanos, sino que yo digo, la honra de un deportista. ¿Cómo resistes tú esta noticia? Uf, el término balde agua fría fue un daño tremendo. Ver a Paola primero que nos informa, la cara que puso cuando Neven Illich, el presidente del Comité Olímpico, nos entrega el informe. Nosotros quedamos sorprendidos, ver la cara de Paola, toda esa maravilla de ese podio con el beso en la moneda, dos medallas de oro. Yo le decía a Paola, estamos en los récords Guinness porque no creo que una pareja en un mismo día, en la misma prueba de fondo, en un juego continental, se resta esa medalla de oro y que la hayamos ganada. Entonces todo se destruyó y esa foto no significaba nada, era recortarla, era imposible porque somos uno. Y a mí se me vino todo al piso, pero tenía que apoyar a Paola. Ahora, la vuelta, porque se da vuelta todo esto y finalmente no hay doping, ya me vas a explicar que efectivamente ocurrió. Pero, ¿cuánto les costó dar vuelta esto? ¿Cuánto les costó el término económico, así puntualmente? El término económico fueron, yo creo que 5 millones en efectivo, pero en tiempo fue muchísimo más. Fueron 5 meses, fue la carrera más dura de nuestras vidas. Entonces, el costo espiritual fue mucho más, pero en dinero 5 millones. ¿Qué pasa si un deportista no tiene 5 millones para...? Porque no fue un abogado, fue un perito, ¿no? Fue un perito, contratamos un perito. Un perito. ¿Qué pasa si ese deportista no tiene 5 millones para contratar a un perito? Yo automáticamente quedo positiva, porque primero me cobraban 700 dólares solamente por la apertura de la muestra B, que es el proceso que tiene que hacer el laboratorio de Bogotá. Y lo segundo era que podía viajar yo o una representante, que era lo que comentaba Gonzalo hace un rato atrás. El representante de los deportistas habitualmente son abogados porque van a defender, van a tratar de apelar y entender un poco de la sustancia. En este caso viajó un aperito que tenía que dictaminar para bien o para mal. Le tocó hacer todos los checklists del laboratorio de Colombia, partiendo por las calibraciones de las máquinas, que todos los certificados de los que trabajaban en el laboratorio estuviesen ok. Y es ahí donde nace toda esta duda, porque ella se encuentra con los resultados de muestra A y muestra B, con un 80% aproximadamente de error de una muestra y la otra. O sea, una superando los límites que se suponía yo estaba positiva, era una muestra analítica adversa, y la muestra B yo no superé ningún límite. Ahora, si un médico, médico, entonces no es paralelo, una analogía, se equivoca en un diagnóstico y en un 80% ese médico lo tiene que echar. No, lo tiene que demandar. Y entender que la muestra A y la muestra B es la misma orina en un mismo frasco que se divide en dos. No es que Paula se haya tomado otra muestra en otro tiempo, es la misma orina que se divide en dos. La muestra A tiene un resultado que es positivo o adverso, y la muestra B es un 80% menos que la A en presencia del aperito de nosotros. Está llamando el aperito, parece. Claro, motivo por el cual no tenía asidero el primer dictamen del laboratorio. La llamada telefónica de Neve Neely, que en el acto, cuando nos estaba notificando, llamó al encargado del área médica de los Juegos Subamericanos, y él le dijo simplemente, no, estos muchachos toman cosas, así que está positivo, cítala rápido nomás para que la castiguemos. Ese era el tenor de la conversación. Pero perdón, está bien, esa primera parte hay mucha gente que la entiende. Dos preguntas, la primera, en definitiva, ¿qué pasó? ¿Tu organismo genera algo o consumiste algo muy normal que contenía este...? No, en WADA, que es la entidad máxima de doping, está establecido que hay niveles que lo generan la ingesta de alimentos, tales como cítricos, chocolates, mermeladas, jugos naturales, y me adicionaban un etc. O sea, algo de eso que consumiste generó esto. Claro, los niveles eran normales con la ingesta de estos alimentos. Perfecto. No habían sustancias dopantes. Yo nunca superé los límites establecidos por WADA. Correcto. Es por eso que el laboratorio, cuando termina el proceso de análisis de la muestra A y de la muestra B, ellos se van a entender y opinan a través de sus científicos certificados de que la octopamina estaba presente en mi orina, pero era consistente con la ingesta de alimentos. Ellos mismos respondían de que no había sustancias dopantes. El mismo laboratorio que te había acusado de doping, ¿cuánto tiempo después dice lo contrario? Dice lo contrario, fueron como dos semanas o tres semanas de ingesta. Esto fue en mayo. O sea, pero es que en el fondo lo que voy yo, es porque ustedes persiguieron a los malos. Sí, de hecho. Porque ustedes podrían no haber perseguido a los malos y haber quedado como malos ustedes. De hecho, si yo hubiese llegado a viajar a la apertura de la muestra B, o sea, yo no entendía nada de los cálculos ni las curvas que arrojaba esta sustancia. Ellos me podrían haber dicho cualquier cosa y hoy en día la historia no sería la misma. Yo creo que hubiese quedado positiva y se hubiese cerrado mi caso ahí y yo no hubiese tenido nada que apelar. Pero la presencia de este laboratorio fue quien nos ayudó a poder iluciar todo esto. Paola, tú desde que obtienes la medalla de oro de los Juegos Sudamericanos hasta ahora, ¿perdiste alguno de los beneficios que significa ser medallista de oro de los Juegos Sudamericanos? La beca IND me la mantuvieron. Ellos dijeron que solamente hasta que se dictaminara y llegase la sentencia final, no se iba a hacer nada con la beca. La beca de Trek, el sponsor que tengo yo, junto a Gonzalo, nos dijeron en todo momento que creían en nosotros y nos mandaron a pedir aún así las bicicletas nuevas, 2015, full tecnología e innovación a través de Trek. Y por otro lado, la beca de la Universidad Andrés Bello, beca completa de la misma manera. Ellos me dijeron, Paola, creemos en ustedes, por favor sigan con el tema adelante, den la lucha hasta el final. Tu beca sigue reactivada y la única beca que tuve problema fue la beca Domás, que mientras estuviese en este proceso, el gerente general de ADO, que es Arturo Guzmán, me dice, tu beca queda congelada hasta el nuevo aviso, cerrándose este caso, se reactiva, que fue lo que ya ahora está en trámite y se reactivó sin ningún problema. Yo te voy a preguntar si tiene efecto retroactivo, obviamente. Porque por ahora, Motorola y su nuevo Smartphone E está presente en este programa, como en cada uno de los deportes más que fútbol. Calidad duradera, precio para todos. Y la Universidad de Santo Tomás siempre presente con nosotros, lo agradecemos por supuesto. Sin límites para soñar, sin límites para crear, sin límites para emprender. Programa de Postgrado 2014 de la UST para profesionales sin límites. Infórmate en www.postgradoust.cl o visítanos en cualquiera de nuestras sedes. Universidad de Santo Tomás acreditada, tú puedes. Para ganarte este celular, hay varios colores, ¿eh? Este es negrito, yo no sé si eres negrito. La pregunta es, ¿cuántos jugadores en cancha integran un equipo de voleibol indoor? ¿Cuántos jugadores? Tus respuestas las mandas en nuestra fanpage Deportes Más Que Fútbol y en nuestro Twitter, arroba DMQF-oficial. A la vuelta sabremos varias cosas más del ciclismo de Paola y de Gonzalo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. Estamos viendo Deportes Más que Fútbol. Paola, quedamos con un canche previo. ¿Es con efecto retroactivo el tema del Abo? Sí. Ah, perfecto. Sí, eso quedó bien coordinado ahí con la gente de Abo. Dos cosas hay, Gonzalo, en estas materias para los deportistas. Lo económico, ustedes son profesionales, y la imagen. ¿La imagen se limpió, crees tú? Muchos medios de comunicación, yo sentí que nos dieron de vuelta esa mano, es decir, bueno, informamos de cierta manera y formamos de vuelta también lo bueno. Y la grata sorpresa es que muchos lo hicieron con mayor énfasis. Se sentían de nuevo orgullosos de nosotros. Lamentablemente, solo un medio de comunicación no lo ha hecho, que fue precisamente el motivo por el cual Paola lloró muchas noches, que era el titular del Mercurio. Otra vergüenza sudamericana, y la foto de Paola con la llegada de la moneda, a nosotros nos destrozó, nos sentimos pésimos. Todos nuestros amigos que compran esos diarios claramente nos increparon, otros se alejaron. Nos significó, por ejemplo, que íbamos a hacer un comercial con T Supremo, que yo creo que no es malo decirlo, ya teníamos emitida incluso la boleta por 3 millones de pesos, para hacer el comercial de T Supremo, de la familia, del deporte, la salud, que está de moda, y la foto de la moneda, y esa medalla emblemática para los chilenos. Todo eso se perdió por ese titular. Lamentablemente, el Mercurio no ha hecho nada, no ha contestado las llamadas telefónicas, no ha contestado los correos electrónicos del editor, y es lo único que va quedando. Yo creo que hay de todo en la vida, de todo tipo de personas. Ahora, perdón, ¿cuántos juegan contra de esta realidad? Antes de preguntar, comentan hashtag DMQF-PaolaMuñoz. El hecho que el ciclismo, bien general, el ciclismo en general, tiene mala imagen. No estoy hablando en Chile. En general, todos, ni hablarlo de Lance Armstrong, esa imagen juega en contra, porque Paola ha quedado limpia, demostrado con análisis científico, con inversión muy importante, ustedes con esfuerzo, pero juegan contra el hecho de pertenecer a una rama deportiva donde evidentemente la imagen que se tiene no es muy positiva. Sí, yo creo que juegan un poco en contra, pero me ha tocado viajar mucho por el deporte, y cuando veo a una persona que es de origen oriental o árabe, no por eso lo van a meter a una jaula, o porque sea colombiano va a ser drogadicto. Eso no está bien estigmatizar a las personas y los periodistas se caracterizan porque tienen que estudiar. ¿Y estigmatizan al ciclista? Yo sentí eso de parte del Mercurio, yo creo que por vender diarios tiró la noticia y tazó a Paola de vergüenza, a diferencia de los otros medios de comunicación que dijeron probable positivo y esperaron, y eso se agradece, finalmente de mil, uno, en negativo, hay que reconocerlo, también hay que reconocer que el deporte y el ciclismo es el más analizado de todos los deportes, Agassi escribió un libro incluso. ¿Y es valioso que sea tan analizado el ciclismo por su historia? ¿Lo están discriminando hoy día en el deporte? ¿Hay mucho doping? ¿Cuál es la experiencia de ustedes? Yo creo que yo soy, y Paola estamos pro fair play, juego limpio, pero es una realidad, es algo endémico, los griegos tomaban o comían sangre de toro o tomaban sangre de toro, carne de animales para tener más fuerza, hay un montón de situaciones que se aludían, brujos, chamanes, después apareció la medicina, a los deportistas les llevaba su rendimiento los médicos y no los entrenadores. Yo no estoy por defender a nadie porque cada uno se defiende como quiere y como puede, pero simplemente, por ejemplo, hoy los velocistas y las velocistas en el atletismo, el 80% en algún momento ha estado ha estado con 2.000 positivos, el 80% de los deportistas de alto nivel, Usain Bolt, es un... Hay una tremenda diferencia y tú viste en el clavo, nosotros recibimos una beca de 600.000 pesos, en la defensa de Paola nos gastamos 5 millones, más todo el tiempo que perdimos, en realidad empatamos y salimos para atrás, en rigor, y es porque queríamos defender a toda la gente que nos apoyó, a toda la empresa como Trek, la Universidad de Paola, Andrés Bello, en tanto, yo creo que hay que separar un Lansantrum que ganaba 20 millones de dólares al año y un Gonzalo Carrillo, una Pablo Muñoz que gana 600.000 pesos mensuales. A lo que voy yo, Lansantrum hacía trampa. Yo creo que el profesionalismo en general, los basquetbolistas de la NBA, no eran invitados a los Juegos Olímpicos porque estaban todos con hormonas, los raclistas, el fútbol americano, Perdón, digámoslo, la NBA no tiene control de hockey. Exacto. Entonces, el profesionalismo, Agassi contaba en su libro que él no tenía controles, que él tomaba anfetaminas libremente y él lo escribió en su libro. Entonces, yo creo que hay una tremenda distinción entre los que escogimos defender a nuestra nación, que somos los amateurs, semiprofesionales, que corremos por Chile, o por nuestras naciones y los que defienden a auspiciadores y que manejan bajo ese prisma el deporte. Hay un quiebre importante. Estoy contigo. ¿Se puede competir al alto nivel limpio? Ahora que estamos claritos y estamos limpios, quedó clarísimo que competiste en las mejores condiciones, ¿se puede competir al alto nivel limpio hoy día en el alto rendimiento? Limpio, yo creo que sí. El problema es llegar a esos niveles y con el staff que manejan detrás la gente profesional. Yo creo que eso es lo difícil hoy en día en Chile, cuando ves que llegan equipos de ciclismo a los Juegos Olímpicos, llegan con equipo completo, pero con un trabajo y un staff de profesionales detrás de ellos que están constantemente evaluándolo y alcanzando los mejores niveles. Por lo tanto, es muy difícil hoy día. Fui empezado a hablar en Chile a ver cómo va a ser el rendimiento que va a tener en Río 2016. Los que no están inmersos en el mundo del deporte no se dan cuenta que esto no es solamente tu capacidad deportiva, hay todo un grupo. Ni solo pasión. Si no está la persona que nos tenga saludables, el entrenador, el seleccionador, el psicólogo, un equipo multidisciplinario para llegar en ese pic de rendimiento esa vez, yo creo que eso se puede lograr saludablemente. Lo que cuesta muchísimo y hay que reconocerlo es mandarse el Tour de Francia, Juro Italia, Vuelta a España, Campeonato Mundial y toda la temporada como lo hacen los profesionales. Eso es otra cosa. Yo hago esa distinción. Yo creo que eso es diferente. Lo que nosotros hicimos fue entrenarnos durante un año y medio sin parar para estos Juegos Subamericanos. Prácticamente no salimos a ninguna parte. Estábamos todos los días durmiendo en las horas que había que dormir. Nos compramos una cámara hipóxica porque nos saca el oxígeno de la habitación, una carpa que metimos en nuestra pieza para tener mayor capacidad heroica. Invertimos lo que no teníamos, pedimos ayuda. Ese es el nivel deportivo al cual el deportista chileno que no es hiper profesional puede llegar. Puede llegar. Olvidémonos de los otros niveles que están. Hay otra etapa donde sí está contemplado y me consta porque formé parte del mundo deportivo donde también estos otros elementos externos también están en manos de profesionales que ganan mucho dinero y que muchas veces otorgan tipos de ayuda por ahora que no están vetadas pero que evidentemente el deportista común y corriente no tiene acceso. Bueno, tú mencionaste a Alan Samtron. Alan Samtron marcó positivo por sustancias que marcaron cuatro años después que él dejó de correr. A él le congelaron la orina. Él nunca marcó positivo y tampoco le encontraron nada. Entonces, en definitiva, lo que pasa es que el cuerpo médico de él está usando sustancias que ya estaban adelantados diez años igual que Miguel Indurahín y muchos más. Eso es una realidad del profesionalismo. Alan Samtron es la punta de un iceberg en el profesionalismo de todos los deportes de alto rendimiento profesional. Se nos acaba el tiempo, Paola. Tu próxima competencia deportiva ¿para qué te estás preparando? Para Toronto 2015. Juegos Panamericanos. Sí, Juegos Panamericanos. Vamos también en la búsqueda de oro en la ruta y ahí seguimos todo el año con la clasificación a los Juegos de Río 2016. ¿Posibilidades? Sí, por supuesto. Vamos los dos a medalla. Tú también, ¿no? Gonzalo. Yo me iba a retirar. Paola me dijo no te retiras. ¿Ahora no? No, no, ya no, ya. No, descartar esa alternativa. Así que él lo tiene claro que vamos los dos a Río a buscar medallas y claramente aprovechar porque va a ser en Sudamérica. ¿Ese laboratorio por último sigue funcionando? ¿Ese laboratorio que se equivocó de manera tan... Sí, lamentablemente sigue funcionando y nosotros de verdad que le queríamos agradecer a todo el apoyo que tuvimos a través de Raúl Cortón quien es el dueño del laboratorio Cortón Quality quien pudo dilucidar todo esto y es más él nos dijo Paola si esta instancia no se cierra hoy en día nosotros viajamos a Suiza al TAS al Tribunal Arbitraje Máximo que existe para poder apelar todo este tipo de casos y con la convicción absoluta de que tenía la respuesta de que mi muestra era negativa. Paola de hecho el día de ayer le regaló la medalla a los Juegos Subamericanos porque ella hizo una distinción el Comité Olímpico como entidad no nos apoyó en nada absolutamente en nada ni siquiera nos prestó las salas para hacer una conferencia de prensa pero si nos apoyó muchísimo Nevenilic y hay que decirlo la Federación Ciclista de Chile menos 5 menos 10 IND nada pero si hay que reconocer por ejemplo que Cortón Quality nos apoyó muchísimo a través del dueño Don Raúl Cortón por eso Paola ayer en una ceremonia muy familiar le entregó y le regaló su medalla a los Juegos Subamericanos por el reconocimiento a todo el esfuerzo que sin él y sin su apoyo que nos cobró pero prácticamente nada yo creo que ni siquiera los costos daba para cubrir defendió la medalla la defendió con tesón con persecución y eso logramos que en definitiva esa medalla quedara en Chile y es una tremenda experiencia esto no puede volver a ocurrir en Chile ojalá que a otros deportistas no les pasen estas situaciones de abandono y nosotros por supuesto como siempre estuvimos cuando estaban en la mala y ahora Cortón en la buena que un deportista tenga esta posibilidad sin duda alguna nos parece muy grato gracias Paola gracias Gonzalo muy amable por venir a Deportes más que Fútbol y muchas gracias a Motorola porque tiene su nuevo Smartphone Moto E la ha ido muy bien el mercado está pero la rompe la lleva calidad duradera precio para todos eso es Motorola sin límites para soñar sin límites para crear sin límites para emprender programa de posgrado 2014 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites infórmate en www.postgradoust.cl o visítanos en cualquiera de nuestras sedes Universidad Santo Tomás acreditada tú puedes para ganarte este celular este Moto E de Motorola la pregunta es ¿cuántos jugadores en cancha integran un equipo de voleibol indoor? tus respuestas las envía a nuestra fanpage Deportes Más Que Fútbol en nuestro Twitter arroba DMQF guión bajo oficial recuerden la próxima semana aquí en el Hotel Torremayor en Ricardo Ryan 322 un nuevo capítulo de Deportes Más Que Fútbol a través de Canal Vive Chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!